La Junta de Gobierno Local, celebrada por el Ayuntamiento de Calatayos, ha aprobado el reconocimiento a dos policías locales que el pasado 14 de junio salvaron la vida a una persona. La actuación llevada a cabo excede notoriamente del nivel normal de cumplimiento del servicio por el riesgo que comportó y la eficacia de sus resultados. Los efectivos pusieron en peligro su integridad física, acercándose al vacío con el fin de salvar la vida a una ciudadana. Según ha señalado el concejal delegado de policía local, Ángel Guillén, agradecen la implicación y la profesionalidad que han mostrado estos dos policías, que, según dice, es reflejo del trabajo al que se enfrentan todos los miembros de la policía local de Calatayos. El concejal elaboró un informe con el jefe de la policía local de Calatayos, proponiendo a la Junta de Gobierno que se premie y felicite públicamente a ambos policías. Calatayos, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad civilitana, acogerá a partir del próximo 13 de julio una exposición sobre la enfermedad de la piel denominada psoriasis. El objetivo de esta exposición es sensibilizar a la población sobre la gravedad de esta enfermedad. Calatayos acogió a la exposición Psoriasis, lo que la piel esconde, organizada por Acción Psoriasis, por la colaboración de APIE, el Ayuntamiento de Calatayos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, para sensibilizar sobre la gravedad de esta enfermedad, que en Calatayos afecta a cerca de 500 personas. Más allá de tratarse de una enfermedad de la piel, la psoriasis puede desencadenar en otros problemas de salud, tales como trastornos psicológicos, obesidad, diabetes, hipertensión o afectación de las uñas e incluso enfermedad de Crohn. La exposición estará ubicada en el Paseo Cortes de Aragón, a la altura de la Plaza de Justicia, del 13 al 15 de julio y se podrá visitar en horario de 10 y media de la mañana a 8 y media de la tarde. En la misma, los visitantes podrán descubrir, a través de 6 figuras que representan a pacientes con psoriasis, lo que esta enfermedad esconde bajo la piel. Además, un profesional sanitario ayudará a resolver cualquier duda en torno a la enfermedad. Se establecerá la consulta especializada gratuita en esa plaza. Calatayos es la cuarta ciudad que visita esta exposición en 2016, después de Motril, Guadalajara y Castellón. El día 15 de julio, a las 6 de la tarde, tendrá lugar una jornada informativa sobre psoriasis y artritis psoriasica en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Calatayos. A las 6 y cuarto tendrá lugar la ponencia titulada Psoriasis, más allá de la piel, de la mano de la doctora Sonia de la Fuente Meira, especialista en dermatología y médico adjunto de dermatología en el Hospital Ernest Chuc de Calatayos. Más tarde, a las 7 y cuarto, tendrá lugar la ponencia titulada Podemos ayudarte de la mano de Santiago Alfonso Zamora, director de Acción Psoriasis. Y antes de terminar, contarles también algunos de los actos enmarcados en esa agenda para el fin de semana. Continúan esas actividades organizadas dentro del Campus de Verano 2016, organizadas por Augusta Golf y Augusta Párez Calatayos en ambas instalaciones. También el viernes habrá un acto más especial, se trata de una conferencia titulada Leer un cuadro, interpretación iconográfica de una pintura religiosa medieval, una charla que impartirá el abad de la Colegiata de Santa María Jesús Vicente Bueno. Tendrá lugar, como les decimos, el día 15 a las 8 de la tarde en el Claustro de Santa María y organizada esta conferencia por la Asociación Torre Albarrana. Por supuesto, continúan esas visitas al Museo de la Colegiata de Santa María que realizan voluntarios o que guían de alguna manera los voluntarios de la Asociación Torre Albarrana. Unas visitas guiadas comienzan a partir de las 11 de la mañana, el sábado, y se prolongan hasta la 1 y media. Y también, por supuesto, este fin de semana habrá una actuación enmarcada en este programa cultural denominado Noches de Verano, que impulsa el área de cultura del Ayuntamiento de Calatayud. Concretamente, este sábado, día 16, a partir de las 10 y media, como son todas las actuaciones, pues actuará en esta ocasión la Coral Virilitana y será en el magnífico entorno del Seminario de Noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!